suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de Ansu Fati que adelantó su regreso al Barcelona tenía vacaciones hasta el día 17 de este mes pero el chaval ha vuelto hoy al tajo demostrando así las ganas que tiene de currar y sobre todo de romperla definitivamente esta temporada creo que la decisión del club de no venderle es más que acertada Ansu pues como sabemos hace dos temporadas el chaval iba para crack mundial y por culpa de ese fatídico partido contra el Betis que se lesionó de gravedad en la rodilla pues le ha cortado su proyección ha pasado dos años bastante malos ojo que las lesiones largas afectan a cualquier jugador le ha costado pero esta temporada sobre todo al final le noté un cambio ya tienen más confianza mental y sobre todo físicamente se siente mejor y eso se ha demostrado en la recta final de la liga que ha rendido muy bien y ha sido uno de los máximos goleadores del Barça y también de la competición nacional estoy viendo a bastantes culés en las redes sociales y también en los comentarios de mi canal que opinan que el Barça tenía que haberle vendido hombre yo en este caso pues no estoy completamente de acuerdo porque al menos es que por ejemplo el caso de 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 Farran no es el mismo que el de Ansu Ansu al menos tiene excusa y es su grave lesión cosa que por ejemplo Farran no tiene Farran físicamente ha estado a tope pero no ha rendido el rendimiento que esperaba de él el Barcelona pero Ansu Fati es un caso prácticamente diferente el chaval estaba jugando muy bien al principio de hecho era el mejor delantero del Barcelona cuando el Barcelona no tenía ninguna estrella antes de fichar a Robert Lewandowski pues era el delantero top con diferencia y con datos y con números pero el pobre por mala suerte una lesión muy grave que ojo ese tipo de lesión ha llegado a retirar a jugadores del fútbol pero Ansu siguió luchando contra la lesión sobre todo el tema mental que esto es lo más difícil del deporte también en la vida es el tema mental si te quedas tocado mentalmente es muy difícil de salir de ese bucle cuidado que lo de Ansu no ha sido fácil pero ha demostrado las ganas y ha seguido luchando y yo creo que por fin ha salido de ese bucle que estaba el pobre atrapado y lo ha demostrado en este final tramo final de la liga yo creo que en este caso obviamente respeto las opiniones de los culés que creen que el Barça tenía que haberlo vendido pero no lo comparto creo que Ansu merece seguir esta temporada merece tener otra oportunidad y yo confío que este año sinceramente la va a romper y va a triunfar en nuestro Barcelona referente a las ventas vamos muy bien hay seis salidas muy calientes que se van a decidir en las próximas horas el tema de que si todo indica que va a ir obcedido o vendido a la Juventus Alegri ya dado luz verde a esa operación el chaval Araujo el lateral mexicano pues ya está prácticamente cerrada sucesión a las palmas el central francés Lenglet también al parecer está prácticamente cerrada su venta al club donde jugó la pasada temporada el Tottenham solamente falta atar los últimos flecos al parecer el Tottenham está apretando bastante el Barcelona en esos últimos flecos que falta por cerrar pero todo indica que se va a cerrar también la venta del Englet al club inglés en las próximas horas Pablo Torre aquí donde yo me rayo un poco la noticia que salió ayer que el Girona lo quiere apuntan al principio que va a ser una cesión pero otras fuentes aseguran que va a ser un trueque por Orión Romeo yo espero que al menos sea una cesión porque sería de locos cambiar un chaval con esa calidad de 20 años por un jugador lo más bueno que sea que estar en la recta final de su carrera con 32 años yo creo que sería una cagada monumental espero al menos que sea una cesión porque repito que algunas otras algunas fuentes dicen que puede ser un trueque a pelo lo que sería una cagada y el chaval Nico pues más de lo mismo se está hablando se está hablando de una cesión que podría ser o al Betis o incluso a algún club italiano pues porque la opción de lo porto pues en estos días pues se alejó bastante yo lo de Nico repito para mí Xavi tenía que haberle dado una oportunidad probarlo de pivote al menos en la gira de eeuu y luego tomar una decisión pero al parecer Xavi lo tiene claro no lo quiere no lo no le convence y va a salir o cedido o venta ahora vamos al tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora una fuente catarí muy importante y cercana al parís saint germain acaba de informar que el barcelona ya tiene prácticamente cerrada la cesión de neymar junior para la próxima campaña la misma fuente asegura que el club de la capital francesa ya le ha abierto las puertas al crack brasileño y luis enrique ya ha dado luz verde a esta gran operación y la misma fuente va a más afirma que el parís saint germain va a pagar más de la mitad de la ficha de neymar junior y el astro brasileño está dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal para cumplir su sueño de regresar al barcelona la próxima temporada me parece una operación fantástica sabéis de sobra que soy de los que están de acuerdo en la vuelta de neymar porque pienso que con jugadores de este calibre el barcelona pueda ganar la champions league de la próxima temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo